Ok, arranca Chaitín, arranca Chaitín Voy a poner las manos arriba, quiero ver sus manos arriba Entonces, llegamos en 3, 2, 1 Ganarte no sé porque el viento mi rima la lleva Voy a ganarte porque la victoria con rimas conlleva Tú no sé si eres Omega Para estar en la red que te falta Omega Dale, Omega, que novato, te faltan Megas ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres saber mis datos? Vas a perder la batalla, uno por tarado, la otra por fracasado y otra por entrar confiado Me pisaste, ahora agáchate y límpialo, cabrón Porque eso es marca, Luis Butón Entonces, ¿qué te pasa? No sé si te haré aquí un diagnóstico Obvio que navego en el incógnito En el incógnito, y no es Luis Butón Eso cuando fue chamo, se lo regaló Luis y Butón Así que no me ganas hoy día en la competición Si no me ganas hoy, mañana pa' migración Amigración, pero no te duele ¿Sabes qué? Llévame a migración Que ya tengo papeles Ya tengo papeles Y espero un chivolo, pero que me lo da una de tus mujeres Me lo da una de mis mujeres, no tienes nivel Y la diferencia hoy día se lo explico yo a él La diferencia es que ni siquiera mostraste nivel Que te dieron buenos papeles y no dice un buen papel Tiempo Si, que ni somos legales Jurados que no han hecho una sola réplica A una sola Dos, uno Paso pega